De Miami, de Los Ángeles, de Washington, de la Yorker. Entra en un avión cada cinco minutos. Es que aquí vienen 30 millones de personas de turismo acá, ¿no? Sí, ahí sale uno y aquí llegó el otro. Sí, sí, sí. No te digo yo, que le tienen 30 millones. Es exagerado la cantidad pendiente que viene hasta aquí. Lo otro bueno de aquel corral es que no tienen asociación, ¿no? Que no tienen que pagar administración, que eso es lo que comen estos corrales de aquí. Administración, sí. El grupo no está en día 14. Entonces... Salía 14, sí. Punto 8 de milla. Mira, el recuerdo está aquí. Sí, ahí se ve el avión ahí aterrizando, mire. Punto 4 de milla. Punto 4 de milla. Un avión tan lento para transar. Así es un avión aterrizando. Y eso es un avión espaciosito, espaciosito. Un día catorce Está siendo el verano, Dios mío. Mira, entonces tú puedes salir por esa, por Alaska, hacia... A Tampa, a Tampa. Por una Tampa, por la otra, y hacia el aeropuerto. Pero también, está a 4.1 millas, ahí ya gira, ahí ya está. Ahí está la cala de otro lado. ¿A cuánto está Kissimmee aquí? Es que estamos en... 1.99, mira, está muy barata que estamos nosotros. Aquí es el límite entre Kissimmee y Orlando. Ah, ya. Este es el límite de Kissimmee y Orlando. Pues yo creo que estamos en Orlando. Sí, estamos en Orlando. BYE. ¿Vos a rentar o no a rentar? ¿Qué? A rentar casas. Las que yo compro para mis clientes y las rento. Pero no a rentar... Pero yo no hago renta. No, no me queda tiempo. ¿Y por qué yo puedo comprar este local por aquí tan lejos? ¿Por qué en este sitio? ¿Por qué? Lejos no es, pero ¿por qué en este sitio? Porque era un local nuevo, bien ubicadito. Y esta área se está desarrollando mucho. Precisamente por los aeropuertos. Este aeropuerto no lleva en funcionamiento de nuevos sitios. Hace cinco años. Este aeropuerto de Orlando, ¿no? De Orlando. Es decir, de haberlo renovado, de haberlo reestructurado. Porque esto es el aeropuerto viejo, pero esto lo pusieron limpio. Sí, sí, sí. Nuevo, mejor dicho. Entonces estaban construyendo este shopping. Estaban construyendo todo este shopping. Entonces nos metimos en este. Esta es la oceola Parkway. Esta también lo saca ya a los parques. A los parques de estos. Derechito. Esta lo saca a los parques. ¿A cuánto está este centro comercial de los parques? Está aquí. ¿Cince minutos? Cince minutos de los parques. Mira aquí un centro comercial. Mira acá. Banco de América. No, todo. Todo. Full. Y mira, esta lo saca al aeropuerto también derechito. A lo puerto y para acá. Para acá al aeropuerto y para acá a los parques. Los parques. Lo podemos poner a quince minutos del parque. No. Y a quince minutos del aeropuerto. No, a diez minutos del aeropuerto. Quince minutos del aeropuerto de Orlando. Es que además puede coger por la bobby cream, por la que nosotros giramos en esta. Sí. Esa lo saca directo al aeropuerto. Sale ahí al lado del aeropuerto. Por esa. Y el tráfico se ha incrementado. Sí, de pronto quince minutos por el tráfico ahora. Pero está cerquita. No, no, no. No, para casualidad es Chávez. ¿Cuál? No, la IPO no es Chávez. Chávez es la... Así es. Allí graba el lago, el lago que hay, que se da contra la parte de atrás del... el frente del último local. Está muy bonito esta parte por aquí. Está ahí a pondeo a esto. ¿Esto? Sí. ¿Esto termina aquí en Bogicri? Esto es que es un estadio, ¿qué es esto aquí? Ah, un centro deportivo. Un centro deportivo. Un centro deportivo. Un sport con... Está aquí. Sí. No estoy por acá... No, eso no tiene ya. Ah, no tengo. Tu vendes en Miami o no has vendido en Miami? En Miami te vas vendiendo Si De pronto si trabajamos en compañía si un cliente necesita una cara en Miami Claro, claro Yo tengo el M&L de Miami Yo solamente tengo el M&L de Miami, pero para viajar a Miami para buscar uno Es que Miami esta muy caro, Miami es una casa con la cara de 70 o 80 Esta casa vale ya 4 o 75 Si Aquí consigues que estoy Aquí también es caro No, no, no ha bajado tanto como que hay cola Si ell Estamos a media milla de los locales comerciales. Mira, es el lago que yo digo que se llega a la parte del fondo. Está bonito. Hacia allá es el de los locales. El último es el edificio. El último es el edificio. De la izquierda allá, se ve el fondo que se ve como una rastita ahí. Ahí sube y ese es el último local. Y aquí ya sigue en un barrio. Y esta a dónde va? Esta la va al aeropuerto. Ah, va al aeropuerto ya. Está bien importante, miren. No, miren, miren cómo es. Centros comerciales, miren. No, el sector es una mano. Por eso a los locales los tenéis puestos en alquiler? Los tenéis puestos. Es que yo no... Ah no, lo tengo en el noise, en elithmese Yesterday. en el negocio, en el comercial en el comercial en el comercial ahí si lo tengo yo no se que el negro si lo acabo de poner en el MLS de Miami ah ya porque yo digo que es el Lugneck, eso no se mueve yo no se eso pone uno ahí, yo he puesto a mi me han hecho una llamada yo no se yo no se, eso no se mueve y miren la primera aquí aquí donde dice ahí es la calle plaza dry, esto es todo el shopping, toda esta calle entonces entra por aquí por el avance la plaza dry ahí es todo este shopping nuevo ahí esta es la entrada a los locales comerciales y aquí todos estos estos están por closet por closet y el local ese de frente y mira este está todo aventado, mira este no le han puesto los pirales esta de este no, es el real todo aventado los de acá fíjate ahora es que los dejaron a 500 y yo tampoco voy a dejar es que no puedo apagar esta vaina dale, siguen pa allá, siguen pa allá para que los vivimos todos siguen pa allá eso ABCD y aquí este es el esquinero y miren el lago por allá ahí entra el lago fíjate el laguito la puntita del laguito está muy bien situadito no, este es el local le acabo de poner ayer me le pusieron las luces las luces estas exteriores si y aparto la ahí y